Hola, soy el Profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, mira, aquí podemos ver las lecturas de un catalítico basado en las señales de los sensores de oxígeno. Del lado derecho tenemos los sensores de oxígeno que están antes del catalítico. Banco 2, sensor 1. Banco 1, sensor 1. Entonces los dos están cambiando el voltaje dándonos una señal de mezcla rica y pobre, mezcla rica y pobre. Eso quiere decir que los sensores de oxígeno que están antes del catalítico están trabajando bien. Pero estos sensores son los que nos van a estar mandando la señal de cómo está trabajando el catalítico. Entonces aquí tenemos que comparar la lectura del sensor de oxígeno que está antes contra el que está después. Aquí vemos la señal de estos sensores que no cambia. Está estable por debajo de 450. Entonces quiere decir que aparentemente no hay un problema en catalítico. ya que cuando la lectura del sensor que está después del catalítico es idéntica o muy parecida a la del sensor que está antes del catalítico nos indica que el catalítico tiene una eficiencia ya muy mala ya que está registrando una lectura de mezcla rica y pobre, rica y pobre. Pero aquí vemos que la lectura está estable por debajo de 450. Entonces quiere decir que pues el catalítico tiene una eficiencia. pero tenemos el motor en marcha mínima tenemos el motor en marcha mínima vamos a ver cómo responde ahora en altas RPM vamos a ponerlo a 2500 RPM y lo vamos a mantener a 2500 RPM y vamos a ver qué efecto nos hace ahí estamos a 2500 RPM y la lectura de los sensores de oxígeno deben mantenerse igual que como estaba en marcha mínima vamos a esperar unos segundos a ver qué lectura nos da y ahí podemos ver que ya ha habido cambios en el sensor que está del banco 2 banco 2, sensor 2 cambia más drásticamente que el banco 1 pero en sí los dos están están cambiando entonces ahí está mostrando el catalítico una baja eficiencia ya que debió de haberse mantenido la lectura igual y ya nos está registrando ahí una lectura de un cambio a mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre y tenemos el motor a 2500 RPM estables y vean cómo hace el cambio más drástico el banco 2 entonces aquí vamos a tener que hacer un reemplazo del catalítico del banco 2 el banco 1 quiso fallar pero ya se mantuvo está estable, está más estable que el otro entonces acuérdense que el catalítico aquí se debe mantener el sensor de oxígeno que está después del catalítico debe mantenerse una lectura ya sea lean o rich pero estable en cualquiera de los dos lados bien entonces ahí podemos ver la diferencia de un catalítico que está en buenas condiciones que sería el banco 1 el banco 1 todavía está en condiciones de operar bien pero ya el banco 2 ya tiene baja eficiencia muy bien entonces no olviden que para poder determinar si el catalítico sirve o no tenemos que realizarle las dos pruebas ¿verdad? en Aero posiblemente en Aero todavía está respondiendo con una eficiencia ok pero si lo hacemos en Alta SAP M probablemente ahí es donde falle aunque haya amigos ahí regresamos a marcha mínima y se va a mantener más más estable la lectura vamos a dejar que se mantenga se estabilice y agarramos la lectura ahorita están quedando los dos miren del lado mezcla rica arriba de 450 mezcla rica entonces podemos ver que en marcha mínima están reaccionando bien los dos catalíticos muestran buena eficiencia pero ya vimos que al acelerar es donde hace la falla tiene la baja eficiencia y en Alta SAP M ok amigos y en Alta SAP M